Buen día, México vive, soy Alfredo Romo. Hoy vamos a platicar sobre una mujer talentosa que en su niñez se enamoró de la música mexicana. Su primer contacto fueron los trovadores que frecuentaban la tienda de su abuelo, justo en el centro de Juchitán, allá en Oaxaca. Desde entonces se propuso ser cantante y pisar los mejores escenarios, siempre con un repertorio centrado en su Oaxaca natal. Ese gran estado que heredó al mundo músicos inmortales como lo fueron Álvaro Carrillo, Jesús Churrasgado, José López Alváez y Macedonio Alcalá, por ejemplo. En la actualidad la voz elegante y de claros matices de esta mujer ha puesto en alto el nombre de la Tierra del Sol. Miroslava Ferra comenzó su carrera musical a los 13 años. Desde niña estuvo rodeada de los músicos tradicionales y populares de la región que visitaban la tienda de música que su abuelo tenía en el centro de Juchitán, en Oaxaca. Miroslava sabe que no hay secretos para el éxito, que éste se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Por eso, ella lo ha dejado claro. Lo realmente importante no es llegar a la cima, sino saber mantenerse en ella. Su amor y vocación por la música, sobre todo por la regional mexicana, la han llevado a aparecer en grandes escenarios como el Auditorio Guelaguetza. A finales del 2022, la cantautora zapoteca realizó un tour por los Estados Unidos. Se presentó en el consulado de San Bernardino, California, en el marco de la inauguración de la Exposición Pictórica de Artistas Oaxaqueños, Tour Trasplantados, y luego en Houston, Texas. Ahí aprovechó no sólo para promover su carrera artística de ya más de 13 años, sino también para mostrar la música tradicional ismeña y oaxaqueña. Esta fue la primera vez que Miroslava viaja fuera del país, pero que seguramente no será la única, pues ya tiene otras propuestas para este 2023. Hoy, Miroslava combina su carrera musical con su carrera como catedrática del Instituto Tecnológico del Istmo. Y aunque no ha editado un disco, tiene varios sencillos en las plataformas digitales, así como videos musicales, segura de que su fama apenas comienza. Es por mexicanas brillantes, siempre orgullosas de sus raíces, como Miroslava Ferra. Por ella, es que México vive. Hoy, Miroslava Ferra. Hoy, Miroslava Ferra.